El mercado de bienes raíces está experimentando una época de bonanza en el suroeste de Florida. Les proponemos ver algunos de los números más significativos para nuestra área en el siguiente informe. Culminado el mes de diciembre, están listos los números que dejaron las operaciones inmobiliarias en el suroeste de Florida. Bonita Springs vio un incremento del 30% de las operaciones realizadas en noviembre de 2016 con respecto al mismo mes de 2015. Los datos surgen del reporte mensual elaborado por la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Bonita Springs Estero, BEAR, por sus siglas en inglés. El reporte indica también que el valor medio de las operaciones inmobiliarias experimentó un aumento del 5%. La Asociación de Corredores de Bienes Raíces aconseja a todos los televidentes a no dejarse llevar por ningún tipo de anuncio que aparece en internet por la compra o alquiler de algún tipo de propiedad. Ellos están a su disposición para darle a conocer todos los derechos que tiene, pero también para ayudarle a impedir que sea una próxima víctima de fraude. En el suroeste de Florida, los expertos aconsejan no publicar sus propiedades por encima del valor del mercado en tiempos de temporada alta. Los visitantes tienen recursos y herramientas para tener en claro los valores reales. De hecho, el valor elevado por encima del precio de mercado hace que el tiempo de espera de venta haya subido de 65 días promedio a 86. Los especialistas concuerdan en que en una economía real y sana, el promedio de espera de venta no debería superar los dos meses de oferta. En cuanto al inventario de viviendas para domicilios particulares, se viene manteniendo estable por los últimos seis meses en el marco de un equilibrio entre oferta y demanda que hace mantener precios estables o con subas interanuales de hasta un 5%. Solo en la ciudad de Bonita Springs, el inventario de unidades para familias está en 1.500 unidades y ese número es el que los especialistas estiman se mantendrá previsto para el próximo semestre, teniendo en cuenta los pedidos de construcción para la zona. Desde el Condado Lee, con cámaras de Mario Avilés, Hernán Frato.